La diputada liberal Adilia Salinas considera que los ejes a tratar en cuanto a la temática de género en Asamblea Nacional para este 2020 sólo se deben a retoques cosméticos. Bueno, se retoma de esos 20 ejes que tiene ahorita el legislativo y uno de ellos es la planificación que se va a hacer, que son cinco ejes también que se toma el tema de género y generacional. Pero es en el caso de la formación de ley. Un ejemplo que tiene que ir las diputadas, los diputados del 50% de género también en el caso de los cargos aquí administrativos de la Asamblea Nacional. En otros cargos también como en las presidencias, el 50% de mujer, el 50% de varones, ¿verdad? En las presidencias de las comisiones aquí permanentes. Eso es lo que, de ese tema del legislativo también, el caso, perdón, de lo que es el digesto, que tiene que ir también esa consonante, las y los, pues yo lo veo un poco más que todo en maquillaje, ¿verdad? El caso también, que yo lo digo así públicamente, del diputado Wilfredo Navarro, eso es una aberración también legislativa, porque si él mismo en el 2014, ellos mismos aprobaron el código de ética, ¿verdad? La diputada Salinas en otros temas también se refirió a la problemática que existe con las minerías que no están permitiendo el acceso de la regulación de la municipalidad en Juigalpa, Chontales. Actualmente hay un comunicado de la municipalidad donde les inhiben totalmente el derecho a los alcaldes, ¿verdad? El alcalde de Santo Domingo, su consejo, existe un área, un área ambiental donde vos tenés que ir a supervisar, según la ley 40, también el reglamento, ¿verdad?, de la ley, la ley de autonomía municipal, se le ha inhibido totalmente. Todos los derechos han sido cercenados, ¿verdad?, de la municipalidad, porque no pueden ni entrar a supervisar lo que es un ejemplo que ya se cerró, primero lo que es el tajo jabalí, ¿verdad?, y ahora que van a iniciar con el tajo antena, no se les ha permitido a la municipalidad para que vayan a supervisar el túnel azul donde es el agua potable que se toma actualmente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.